Más de 4.000 vecinos de las pedanías lorquinas de Campillo y Cazalla se beneficiarán del nuevo colector general de saneamiento de Campillo. El coste de esta infraestructura será de 4 millones y medio de euros y está integrada dentro del plan de saneamiento diseminado del municipio de Lorca que está financiado por la Dirección General de Aguas de la Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia. La obra conllevará la instalación de una tubería de 5 kilómetros de longitud y 1.200 milímetros de diámetro que irá entre la Granja Escuela y la Rambla de Viznaga. Las aguas residuales que circulen por este colector serán recicladas mediante tratamiento en la depuradora de aguas residuales de La Hoya, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Merchol Morales. Como las aguas vienen hacia la Rambla de Viznaga, tiene una elevación provisional en tanto esté acabado el conjunto, o sea, que este entrará en funcionamiento bombeando las aguas hasta la Rambla de Tiata para llegar hasta la depuradora de La Hoya. Morales ha explicado que una vez finalicen las obras del plan de saneamiento municipal, todas las aguas residuales del municipio serán tratadas, lo que supondrá una importante noticia para el medio ambiente lorquino. Morales ha asegurado que las obras del nuevo colector serán acometidas en 10 meses, por lo que prevén que estén terminadas a finales de 2010.